Disfrutan de nuestro sol, nuestro litoral, nuestras costumbres y también de nuestra gastronomía. Son americanos que forman parte del Club Americano de la Costa del Sol, que aglutina residentes en Soto Grande, Estepona, Marbella, Benalmádena, Málaga y Nerja. Cada mes hacemos un almuerzo para reunirnos, charlar y pasarlo bien, y también recuperar un poquito de fondo, porque el club no es al fin lucrativo. Y lo que sobra lo entregamos a caritas locales de Estepona. Ahora mismo estamos muy entretenidos con EMUS, los comedores sociales, y queremos hacer más si podemos. Hoy, coincidiendo con el almuerzo que han celebrado en el Chiringuito Bikini Beach de Estepona, han invitado al alcalde a quien le han puesto un pin. El primer edil ha destacado la implicación de este colectivo dentro de la sociedad esteponera, al tiempo que les ha señalado la importancia de la promoción que realizan de la ciudad fuera de nuestras fronteras. El colectivo, aunque muy bien asentado en la costa, celebra eventos tradicionales en su país de origen, para no perder sus costumbres. Hacemos el 4 de julio, que es la fiesta más importante para los americanos. Después Thanksgiving, la acción de gracia en noviembre. Navidad, algún año, el Halloween también, que celebramos. Y siempre cogemos una oportunidad para reunirnos. También hacemos un mini viaje en la Serenía, para conocer el pueblo, comer el pan cateto. Y yo, por mi parte, tan a gusto aquí enamorada de Estepona, total, quiero que se conoce bien y que se aprecie bien la vida aquí, que es fenomenal. Y si hay algo que destacan de la Costa del Sol, es sobre todo sus gentes. Yo creo primero la cultura, la gente, la forma de vivir, la música, el arte que lo tiene dentro de vuestras gentes, que es increíble. Pero los andaluces tienen una forma hospitable, aceptan a la gente como son, y no critican y no comparan. Como los demás lo hacen, a mi punto, demasiado. Yo lo realizo y no me gusta. Y siempre lo corrijo, porque digo, tú estás aquí y tú no vas a decir, ay, mi país es así. No, eso no se hace. Pero lo que gusta aquí, la verdad, es la cultura. Para mí, la cultura, la gente, el modo de vivir. Claro, el clima, la comida, el baile, la música, hay un montón. Un poquito de todo.